Este domingo en la capital del estado, Jarapa, se llevó a cabo la entrega de microcréditos a beneficiarios como parte del programa Tandas para el Bienestar, apoyo que ofrece hasta 20 mil pesos a personas que quieran iniciar un negocio o fortalecer uno que ya tengan. Al respecto habla Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de los programas sociales en Veracruz. 6 mil 188 tandas de segundo nivel, 93 de tercer nivel, es más de 6 mil 300 tandas más o menos, que se están culminando. Todavía vamos los próximos dos, tres días a cerrar en algunos municipios. Es el compromiso que hizo el gobierno federal y lo tiene que cumplir. La iniciativa del gobierno federal es completamente gratuita y busca apoyar a aquellas personas a quienes se les han negado créditos en bancos tradicionales. Este programa es un crédito rosario, ahora están los que reciben la segunda tanda 10 mil pesos, los que reciben la tercera 15 mil pesos. Cabe destacar que para la tanda de 6 mil pesos el reembolso mensual será de 600 pesos, para 10 mil pesos el reembolso es de 1 mil pesos, para 15 mil pesos 1 mil 500 pesos y para la tanda de 20 mil pesos el reembolso mensual correspondiente es de 2 mil pesos. Ladrón de Guevara resaltó que una vez cubierta la cuarta tanda, se podrá facilitar a la persona beneficiaria acceder en forma preferencial a otros programas orientados a las microempresas. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias.